Imaginaros que yo ahora, cuando ya he colocado todas mis imágenes, yo quería trabajar en un lienzo de un tamaño concreto, entonces haciéndolo de la última manera que lo he hecho, es decir, creando un documento nuevo que ya sea de estas propiedades y trayendo las imágenes aquí, de esta manera, yo ya puedo tener todas mis imágenes en el documento que yo ya he predefinido, es decir, tengo un documento cuadrado de 210 por 210 y las imágenes ya quedan aquí dentro, ¿de acuerdo? Voy a no colocar las imágenes, me pregunta si quiero seguir colocando archivos, le digo que no, entonces no me coloca ningún archivo. Bien, pero imaginaros que ahora yo he cargado en pila y exploro los archivos y selecciono los castillos, por ejemplo, y los abro todos. Entonces, eso me ha creado un documento tan grande como las imágenes son, ¿no? Entonces yo ahora puedo cambiar esto, puedo venir a imagen, tamaño de lienzo, verlo en centímetros para tener una idea más clara, es decir, que sea de 210 por 210, ¿de acuerdo? Y así me crea un lienzo cuadrado con las imágenes dentro. Y ahora yo solo tendría que cambiar el tamaño de estas imágenes para hacerlas caber aquí dentro, ¿de acuerdo? Bien, también existe otra herramienta para cambiar el tamaño del cuadro, que es la herramienta recortar. Con la herramienta recortar me aparecen unos vértices que simbolizan que yo puedo hacer más grande, más pequeño el documento. De la misma manera que una imagen, yo puedo apretar el shift para que no se deforme el cuadro, si no lo aprieto se deforma, ¿de acuerdo? Si lo aprieto mantiene la proporción y si además aprieto el alt mantiene la proporción desde el centro. ¿Veis como es bastante útil hacerlo? Me salen estas guías para tener en cuenta aspectos de composición, incluso puedo cambiarlo por aquí, ¿no? Puedo ver incluso la proporción aurea, ¿de acuerdo? Por lo general dejaré en regla de tercios, pero podría configurármelo de mi manera, ¿no? Y en la barra superior también me va a dar opciones. Puedo incluso elegir un formato predefinido. Cuadrado, cuatro quintos, quito séptimos, 16, 9, sobre todo se utiliza, ¿de acuerdo? Entonces, para recortar nosotros podemos elegir cualquier de este formato predeterminado. Y como siempre, nosotros validaremos o no la acción, ¿de acuerdo? Bien, pues así ya sabéis cómo modificar el tamaño del cuadro, aunque mi consejo es que de entrada lo creemos y luego traigamos las imágenes para no tener que estar cambiando del tamaño de lienzo cada 2x3, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta ahora.